Oye, oye, oye Ya regresó Hola, 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 hola Ya, ya, ya los oí Están me fijaron como que tiempo, Pablo Ya están adentro Andamos jugando ahorita, acabamos de iniciar una partida Solo de espadas Y tenemos una espada Si te compras el Ganga Style Con él Es que como hice juego por OXA, tarda un día En hacerse el regio Ah, ya me acordé como es el modo, esta espada es la Ah, acá hay un wey Wey, wey, wey Es una ganga Me voy a meter a expectearlos Ay, wey Dale Está, está casi muerto, está casi muerto Verga, 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 verga Ay, viene, 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 viene No, se chingaron al Pablo, no Tengo este baile Exclusivo Ah, yo Yo también voy a ponerme una skin Que supone que es súper exclusiva Practical al Pablo Exacto, parece Spartan de hecho Dale listo, cabrón No, no No nos entrenan tus perras feas skins Ya dale listo Iiii Iiii Pasado de burger Yo pido esta casa Yo pido No, bye, adiós Pablo Yo pido aquí Que te vayas aquí Pablo Yo dije pido Yo dije pido esta casa Y esta casa Lo dijiste cuando ya había caído Eso no cuenta Quédate Ah, no, no hay nada que abajo Listo Ahora yo pido esa Yo pido esa No, que no Pablo, déjame en paz No sea rata Te va a llegar Ah, huevito de Scarcita Uh, Scar legendaria Igual yo Ya sabes, igual que me voy a llevar la espada No, tengo gente No, yo tengo, yo tengo la espada Ah, dámela Te tronaron No Ahora por maldito no te la doy El skin del aguacate No hay aguacate Punto 5, 24, 22 aguacate Ah Ah mira, una escopeta táctica Por dios, es táctica Más armas tácticas Me las llevo todas Porque no quiero que nadie más se divierta con mis cosas Yo, yo, yo creo, mira Yo pido esa Es, esa grande Es la O no, o no, mejor esa 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 va a ser la mía Esa va a ser mi casa Yo pido, yo pido la de la montaña Yo pido esta Yo pido la de la montaña No, no, ya la escogieron No, yo la escogí primero, Miguel, ya llegué Bye Hostia, respeto, allá me fue otra pendejo Oh Un escopete Un chax, el que hiciste pendejo Muerte al pescado ¿Qué están haciendo? Se está chingando al pescado Mientras tenga el poder de dios y cristo rey no pase Mientras dios esté de mi lado voy a vivir A ver, a ver, pero, pero, enfrenta un poder de dios y cristo rey Contra tres poderes de dios y cristo rey Oh, oh, tengo gente Ay, ahí va a morirse Ahí va Y se va a petar Y los cuatro con espada Y los cuatro con espada Ah, ¿verdad? No, es que no puedo solito Yo soy muy león Yo soy muy león No, 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 que muy traigan Si puedo, pero Ay, a ver, hazlo No Ah, si puedo o no Ah No puede Ja, ja, ja Quiero dejarme espada ya Quiero dejarme espada ya Quiero dejarme espada ya Está el hijo de la chingada ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Está muertísimo Muerto Juego 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 Allá volví Dos, dos, tres, para ¿Cuándo te fuiste? Es cierto, cuando se fue Desapareció Y ahí regresa Nada más dice Nada más dice Ya volví Nada más dice Ya volví Cuando se fue Es modo 5 Es modo 5 Es modo 5 Yo también ando Ando de simp A veces Con Es que Tú tienes tantas opciones De simp No Yo no tengo opciones Wey O sea No pues, o sea No, o sea No es como que deba tener opciones Escucha 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 A ver Habla Y aquí Empezó el desmadre Así que Vamos con el chisme Ventaneando 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 Mira Es que ¿Por dónde eres agente? Que yo conozco No Pero Es que Vos es gente bonita No, es que tengo Tengo Historial con ella De la primaria Jajaja Jajaja ¿Es en serio? Es de la primaria No, no Ella era mi simp Oye güey, por ejemplo Buen alegría te digo Es que hay muchas opciones O hay más moras que haces cosas Y digo, palo sí Pero a la vez no Por ejemplo ¿Cómo? Es que últimamente He visto, no sé si Miguel también lo ha visto Que se comentan muchas cosas Que se comentan muchas cosas Hay mucho Está tirando el pedo con memes Una red social Una red social dice Quien me gusta Pido esa Yo pido el hotel Yo ya pedí ese, el que marqué No, yo es cierto, nunca pedí, nunca dijiste Ni modo Y tú nunca lo marcaste No, es Es quien lo marque Yo pido este hotel Definamos una cosa Cuando vayamos a apartarlo No No, me salí Verga No, ya nos hicieron Toda No, mami Acabamos de llegar Y ya nos hicieron Mierda Mira Si tú hubieras respetado Mi decisión ¿Habría muerto solo yo? Ah, no Pero quería lacrarme el edificio Y se murió él también Pablo, Pablo, Pablo Pégate, pégate Una pregunta así seria Tú Sabes Amigo Y ahora es la pregunta del mío Te atrae Vuelvo por el destino ¿Cómo que si me atrae? Ajá Ajá Por no decir que quieres O sea Esto claro no lo voy a subir Pero no lo voy a subir No No, no, no Este Este ¿Por qué te pones nervioso, Pablo? Ajá Eso es eso No contesta Porque me están poniendo nervioso Uy, ya va a llorar No No, o sea A ver Sí 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 Y buena onda La respuesta teórica Es sí Teórica Ay, güey Eso sí Eso sí Mierda Eso sí No Eso sí Eso sí A ver Escuchen 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 Bola de losers Bola de losers Escuchen Está Está guapa Sí Pepe Pero pues Yo Llevo apenas como dos días Hablando bien con ella Pero por lo que yo Entiendo de sus publicaciones Tiene novio, creo O no sé bien, la verdad No Sí, no, güey Según lo que te había contado La morra No No Hay que caer aquí Sí No, algo más cercano Está muy lejos Oh, güey Aquí, aquí, aquí Ya vimos qué pasa Ya vimos qué pasa Con lo que hemos muy cercano No iban a caer todos, cabrón Sí, cierto, sí, cierto Gente Este A ver No, este No es por lo del chisme este Pero Pero por lo que yo entiendo Tiene novio Y no O sea, esas cosas no se hacen Por lo que yo entiendo No tenía novio Porque este ¿Quién era? No le iba a tirar la onda Hay un Ya tan rápido Pusieron un Un contrato, güey Yo lo Yo lo puse No, mami Eres bien mierda Tan rápido Ya quieres que maten a un güey No lo dejas No lo dejas Ni No lo dejas Ni prepararse al pobrecito Bullet 4 No lo dejas De agarrar armas Exacto Imagínate que nos haga mierda a él O sea, no nomás al Axel Sino a los tres Estaría cagado Estaría muy cajeteado Bueno, pero El caso es que tiene novio Por lo que yo sé Exacto Por lo que tú sabes Así que no lo puedes asegurar No, pero Pero estoy Ponte tú 80% seguro También Fíjate Esto va a servir como Va a servir como Como prueba De Para ver si Si Pues Ella ve los Ella ve los videos completos Porque ¿Quién sabe si los ve? No ¿Qué tienes? No, malas vengan De las ¿Qué es? ¿Cómo? 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 ¿De la decisión? ¿Qué es que me rompo? ¿Qué es que me rompo? Cállate la verga ¿Cómo lo? Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo ¿Qué es que la verga? Axel, ven Pero no te desmares Para la puta casa Chinga, Axl. Ya me quedé, ya me quedé abajo de mi propia nombra, ya. ¡Otra madre, Axl! ¡Tíralo, ya! ¡Huepicas batallas de rap del friquismo! ¡Suscríbete al canal!